Que se tienen que escuchar, creo que el Congreso, somos de los pocos estados que faltamos, ojalá que pronto podamos tener ya armonizada nuestras leyes en la materia y todo el respaldo. Respecto a los datos le pido a Sofía que te los envíe con todos. ¿Y cómo ha visto que este problema ha avanzado? Es un tema nacional y creo que Guanajuato en materia legislativa tiene que estar a la vanguardia y ojalá que pronto se pueda tener armonizada esta ley.